Les voy a contar la historia de un niño que vivía en Iztapalapa. Como sabrán, todos en ese rincón de la ciudad son morenos, piel de bronce requemada por el sol. Aquel niño de por nombre Luisito Baby era muy querido por todos en la colonia donde vivía. Cuando Luisito Niño pasaba por la calle, nacían todas las flores y cantaban los ruiseñores. Ese niño creció entre lalitas y partidos de fútbol callejeros. Siempre destacándose por su humildad, carisma y sensibilidad hacia la naturaleza. Llegado el momento, Luisito empezó su carrera como youtuber. Habilidad para hacer reír y cautivar a chicos y grandes con sus ocurrencias, pero sobre todo por su sensualidad. Nuestro amiguito empezó a sobresalir, llegando a niveles insospechables en su mente. Empezó a codearse con personalidades de la web tales como Macalakesh, El Criter y El Venado de Laboratorio Network. Múltiples videos se subieron a su canal. Luisito Rey albergaba contenidos de todo tipo. Tantos que fue necesario al paso de los años que se abrieran más canales para el diferente contenido que se empezaba a crear. Luisito Tlatoani, Luisito Kingdom Productions, Kingdom Gaming y recientemente Luisito Ángel Rey. Pasaron muchas cosas a lo largo de todo este tiempo y sin duda, muchos de los feligreses de aquel chamaco de Iztapalapa pedían y preguntaban si en algún momento habría alguna tienda para poder adquirir los productos oficiales de aquel Tlatoani de barrio. Hoy nos congratula el anunciar que ya existe esta página. Bienvenidos a Ladies and Motherfuckers. Así es amigos, ya tenemos tienda online para que puedas adquirir los productos oficiales. Tenemos pulseras, tenemos gorras, cubrebocas y demás productos que próximamente anunciaremos. La tienda es completamente segura para que tu dinero esté a salvo y los productos que compres lleguen con bien a tu casa. Como pudieron ver están los logos clásicos del canal, pero además también hay guiños para los fans de Hueso Colorado, entre otras cosas que son especialmente dedicadas para ti hermano o amiga. Así que pásale a lo barrido y adquiere tus productos. Por ser la inauguración, los primeros 200 pedidos se van a llevar una tarjeta firmada por Luisito Papi Rey. Hay cosas de Kingdom Gaming, de Esposa Troll, del canal de Luisito Rey y próximamente, ya ni les digo, pero chequen porque va a haber una gran, gran variedad de productos para el niño, para la niña, para el cumpleaños, para el amigo, para la cuarentena, para el buen fin. Que de hecho, hay un modelo del coronavirus. Es muy gracioso, checalo. Ladies and motherfuckers, la tienda oficial de tu amigo Luisito Rey. Luisito Rey Luisito Rey Luisito Rey Luisito Rey Luisito Rey Baby Eatically Y E piping